Bueno, vamos ya a la sede de presidencia del gobierno, donde está hablando el presidente de Canarias, el vicepresidente de la Comisión Europea. Vamos en la frontera sur de Europa. Lo que pasa aquí nos afecta a todos. Y quiero que mi presencia aquí en las islas traslade este mensaje fuerte, sencillo y fuerte, que aquí en Canarias no estáis solos. Europa está a vuestro lado. Este año las islas Canarias se están enfrentando a un fuerte aumento de llegadas irregulares. La procedencia, lo sabemos, sobre todo de África Occidental, y esta afluencia sin precedentes supone una enorme presión sobre los recursos, las infraestructuras, no sólo en las islas, pero también en España. Es un momento importante, un momento en que tenemos que reaccionar. La inmigración trasciende frontieras y exige respuestas colectivas basadas en plena cooperación y sinergias entre el nivel europeo, nacional y regional. Estamos ante un reto común y Europa está dispuesta a ofrecer todo nuestro apoyo en términos financieros, operacionales y, importante, de partenariado con países de origen y tránsito. No empezamos este trabajo desde cero. Ya en la Unión Europea estamos mejorando globalmente la gestión de flujos migratorios. Tenemos resultados concretos en las rutas del Mediterráneo Central, el Mediterráneo Este, y también aquí, en España, tenemos unas bases de cooperación sólidas sobre la gestión de migración. Sólo para el periodo financiero actual, 2021-2027, la Comisión Europea está financiando con 500 millones de euros España para ayudar a la gestión de migraciones. Y aquí, en Canarias en particular, sólo el marzo de este año, hemos atribuido 20 millones de euros para el gobierno regional para afrontar la situación aquí en las islas. Hoy, hoy, llego aquí con un plan de acción adicional a lo que ya se está haciendo, que conlleva cinco puntos de apoyo concreto europeo a las islas y a España para hacer frente a la situación de emergencia en la que nos afrontamos. Estos cinco puntos son los siguientes. Primero, la Comisión ofrece 14 millones de euros de ayuda de emergencia adicional a los 20 del marzo para aumentar la capacidad de acogida, creación, renovación de centros y aliviar la presión sobre los sistemas de acogida en España y en las islas. Tengo que ser muy claro que este dinero tendrá que ser gastado sólo por lo que se refiere a la situación de emergencia que se vive en Canarias. Segundo lugar, abrimos una nueva puerta de financiación europea a través del Fondo Europeo del Desarrollo Regional que normalmente no está previsto para financiar gasto de inmigración, pero la hacemos excepcionalmente para la situación actual y animamos a las autoridades locales y nacionales de trabajar juntos para maximizar las posibilidades que estos programas regionales ofrecen para la gestión y la integración de los migrantes. Si se presenta una solicitud a la comisión de este tipo, la apoyaremos. Y tengo, quiero que dar las gracias a mi colega comisaria para el desarrollo regional, Elisa Ferreira, por su apoyo en esta iniciativa. Tercer punto, estamos preparados para reforzar la salvaguardia de nuestra frontera exterior a través de las Islas Canarias con operaciones conjuntas con la agencia Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, y asimismo estamos dispuestos a aumentar la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, en particular para gestionar la asistencia a menores no acompañados. Es un compromiso firme hacer más, activando recursos adicionales para la presencia de estas agencias europeas especializadas en migración. Cuarto punto, que complementa todo lo anterior. La Unión Europea seguirá desempeñando un importante papel en la prevención de llegadas irregulares, reforzando nuestra cooperación y partenariado con los países de origen y tránsito de especial interés para la gestión de migraciones aquí en Canarias, como Mauritania, Senegal y Gambia. He visitado los tres países y tengo esperanza que podremos seguir trabajando con sus gobiernos para mejorar las situaciones en estos países y el punto de embarque. También mañana, desde aquí, desde Canarias, tendré una conferencia, videoconferencia, con un equipo que tenemos en Senegal, en paralelo con mi visita en Canarias, para coordinar la cooperación de las dos orillas del problema. Esto es un asunto clave. La cooperación con estos países tiene que ser basada en una oferta de cooperación amplia, que no sólo tendrá que ver con migraciones, pero también con crecimiento, comercio, inversiones y oportunidades para la gente de crear mejor vidas ahí, en vez de meter sus vidas en manos de los traficantes. Y no lo haremos solos, lo haremos junto con España y todos los Estados miembros en un enfoque que denominamos Team Europe, Equipo Europa. Sólo para dar un ejemplo, en Mauritania hemos lanzado ya unos meses una nueva asociación que engloba compromisos en materia de migración, así como de inversión en temas como el hidrógeno verde y el desarrollo del sector sanitario. Esta es la manera de avanzar y podemos intensificarla. Por último, en quinto lugar, me enorgullece como responsable de este sector que en esta comisión hemos podido por primera vez, después décadas de esfuerzo y de fracaso, ofrecer a la Unión Europea un nuevo marco reglamentario para gestionar la migración y el asilo de manera holística, global. Tenemos ahora un pacto para la migración y el asilo que en el futuro podrá dar soluciones basadas en el derecho para afrontar cualquier tipo de situación y de crisis basados en solidaridad y responsabilidad. El pacto entrará en función en 2026, pero quiero que estos dos años que nos llevarán a la plena ejecución del pacto no sean dos años perdidos. Por lo tanto, ofrecemos a todos nuestros Estados miembros y a España medidas concretas y equipos y recursos financieros dedicados para poder avanzar en estos dos años para poder avanzar en estos dos años todas estas previsiones del pacto y podemos ejecutar sobre el terreno muchas de las cosas que se prevé en un pacto. Hemos trabajado muchos años en Europa tratando de la migración como bomberos. Ahora ya es el momento de actuar como arquitectos, construyendo un nuevo sistema basado en el derecho y que solucione muchos de los problemas que tuvimos que afrontar sobre una base ad hoc. Termino para reiterar esto que he dicho al principio. Mi presencia aquí significa que los canarios no estáis solos. La inmigración es un reto europeo, precisa soluciones europeas. Pero, ojo, las soluciones europeas también precisan una cooperación y unas sinergias estrechas entre el nivel regional y nacional. Es a través de esta cooperación entre los tres niveles, europeo, nacional y regional, que podremos marcar la diferencia y mejorar la situación sobre el terreno. Gracias. Muchísimas gracias, querido vicepresidente. Gracias, gracias y gracias. Porque la realidad es que al final no solo la presencia evidencia lo que nos ha transmitido, no estamos solos, sino que además vienen con propuestas, recursos y sobre todo con planificación y horizonte. 14 millones de euros que vendrán directos para Canarias es una ayuda, querido vicepresidente, inestimable en los momentos que nos está tocando vivir. La posibilidad de que se abra una ventana de acceso al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que España pueda pedir recursos a unos fondos solo, exclusivamente para Canarias, que no están abiertos para otra cuestión, creo que es un ejemplo de compromiso claro, pero sobre el papel y sobre cantidades. Por lo tanto, quedaría que el gobierno de España pidiese los fondos para poder ayudar a Canarias en esta situación. El Frontex, lo hemos insistido mucho, el Frontex y la Agencia de Asilo Europea, tenemos más de mil niños maliense que al final no salen, no se les puede dar el asilo político. España solo tiene que pedir ayuda, solo tiene que pedir que se despliegue el Frontex e implicaría que se podrían salvar miles de vidas que actualmente se pierden en el Atlántico. Esperemos que después de la reunión que se va a tener en la subdelegación de gobierno de seguridad, nos puedan explicar el por qué no se ha pedido el despliegue del Frontex y sobre todo que se intensifique y se apoya a la Agencia de Asilo Europea, que va a permitir que esos más de mil niños maliense que no han tenido la atención como refugiado y de asilo que les corresponde. Algo que es de sentido común, nos lo decía su Santidad el Papa, el problema de la inmigración de África se resuelve en África. La cooperación con Mauritania, con Senegal y Gambia, principalmente los tres países, es fundamental. La noticia además que nos daba de que va a tener reuniones desde aquí, desde Canarias, con el equipo para desde las dos orillas, que es como se tiene que afrontar este fenómeno y se debe gestionar, pues nosotros nos llena desde luego de esperanza. Y luego, como bien decía, que lo vivimos al final, por fin Europa tiene un pacto sobre migración, algo tremendamente difícil y que el vicepresidente no solo dependía de él, sino que se implicó personalmente. Ahora queda su desarrollo. El hecho de que situaciones como las que vivimos ahora podamos activar un mecanismo de respuesta solidaria inmediata sin necesidad de todo lo que estamos viviendo, de estar meses y meses hablando y negociando, y los niños aquí presentes, es la mejor garantía de que al final algo obvio, y es que no llegan a Canarias, llegan a Europa y llegan a España. Por lo tanto, Canarias es la frontera sur de Europa, y como tal, Europa nos ha comprendido, nos ha entendido y nos ha visitado. Así que, muchísimas gracias, vicepresidente, y quedamos a disposición de las preguntas que nos quieren hacer. Voy a preguntar, soy C. Castro de Canarias Radio, me gustaría preguntarle dos cuestiones al vicepresidente de la comisión. La primera, creo que va a viajar a la isla del Hierro, me gustaría saber cuál es la planificación para ese viaje. Y la segunda, me gustaría saber, durante los últimos meses se ha hablado mucho en las islas del aumento de los discursos de odio, de xenofobia. Me gustaría saber qué piensa la comisión de esta cuestión. Sí, quise que esta visita a las islas no sea solo una visita, digamos, a las instituciones canarias. Quiero también entender la situación sobre el terreno. Voy a visitar, tengo una reunión luego con las fuerzas, los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado para discutir temas más operacionales, de control de frontera. Tengo, visitaré centros de acogida de menores con el presidente Clavijo. Y esta tarde iré a la isla del Hierro, que es la única que me falta conocer porque conozco bastante bien Canarias de anteriores visitas. Pero la isla del Hierro tiene una importancia central, diría yo, en la gestión de migraciones. Es la isla más occidental y también la más expuesta a los flujos migratorios. Quiero ver la situación en situ, quiero ver los medios que estamos desplegando ahí. La isla del Hierro es, de alguna manera, la parte exterior de nuestra frontera exterior. Entonces, tiene un valor añadido conocer la situación sobre el terreno. Luego, sobre el discurso, los discursos de odio y de esta contaminación de las opiniones públicas europeas sobre el tema de migración. Siempre he defendido, en estos años que tengo la responsabilidad política para esto, que si hace falta, si hay una cosa que no hace falta hacer, es tratar la migración a través de este prisma de odio, del rechazo al otro, de identidad, que no hace falta. Esto no es el modo de vida europeo, no es el modelo de sociedad que Europa representa. Aquí tenemos un desafío, tenemos que poder gestionar la migración. Hemos fracasado durante décadas, ahora lo estamos consiguiendo. Nos hace falta un poco de tiempo para que estas soluciones que estamos importando pueden pasar a la opinión pública. La opinión pública todavía razona en términos de lo que no hemos conseguido hacer. Ahora tiene que entender lo que estamos consiguiendo hacer, lo que hemos logrado. Por lo tanto, estaré siempre contra todos estos fenómenos de odio y de rechazo. No aportan nada, complican tanto la política como la sociedad. Y espero que en unos años hablar de migración sea un tema normal, que podemos hablar de políticas de migración como hablamos de políticas de medio ambiente, de energía, sin esta toxicidad y estas controversias. Que, repito, no aportan nada en nuestro interés de gestionar esto correctamente. Bueno, era la intervención por parte del vicepresidente de la Comisión Europea que ha salido de esa reunión con el presidente de Canarias y con otros miembros del gobierno de Canarias con un plan sobre la mesa, un plan de acción adicional, adicional a los 20 millones que había recibido por parte de la Unión Europea Canaria. Ha hablado de aumentar la financiación del refuerzo del Frontex y también de mejorar la cooperación en origen, algo que el presidente de Canarias ha agradecido. Por cierto, que el vicepresidente de la Comisión Europea esta tarde va a estar en la Isla del Hierro, isla donde estamos pendientes porque de nuevo llega un cayuco.